Bueno, nos convocaron para ser testigos y poder justamente transmitir esa alegría a quienes resulten ganadores de este importante bono. Bueno, en esta ocasión los convocamos porque tenemos la cancelación y a la fecha de los bonos con pago al contado. Consta de tres premios. Ah, perdón, seis. Mejor todavía. Mejor todavía. Seis premios que están a la vista y bueno, en abril tenemos el sorteo final. Bueno, contanos quiénes te acompañan. Bueno, en esta ocasión me acompañan la señora directora Maricel, la señora vice directora Julieta Chono y de comisión Jacqueline Marisa y es nuestra secretaria y Raúl Fischer, nuestro tesorero. Bueno, muy bien. ¿Procedemos? Sí, sí, sí. Empezamos. Está todo muy bien. Chono, ¿cómo andás? Muy bien. El hombre de las buenas noticias le digo. Dicen, sí, la verdad. Bueno, ¿quién va a extraer? Muy bien, Maricel. Muy bien, me parece bueno. Uno cada uno, mirá. Hasta el camarógrafo puede participar. Mirta Piedrabuena es la ganadora de... Del número seis, que es una cajetera eléctrica, Liliana. Qué bueno, Mirta Piedrabuena. Buenísimo, sí. Muy bien. Ah, mirá. Sí, siempre me dicen, no ganan un... Super merecido. Ahora sí la vamos a premiar. El número cinco, que es una batidora. Bien. Javier Ricardo Zapata. Ah, lo conozco también, ¿eh? Así que, bueno, se va a poner contenta. Sí. Ahí va el caco. El caco, exactamente, se va a llevar. ¿Esta? Buenísimo. Buenísimo. Bueno, vamos por el cuarto, que es... El número cuatro es un zapatón. A ver, ¿a quién le da suerte? Vienen los hombres ganando. Mario José Rotar, de calle Pringles. Me parece que lo conozco también, ¿eh? Mario José Rotar. Está muy bueno, porque viste que te ahorra un montón de lugar, sí. El número tres. Microonda. El microonda. El microonda. Microonda, Philips Rotativo, Filco. Qué buena opción. José Folmer e Hijos, ¿eh? La empresa. La empresa ha colaborado, así que se lleva para las oficinas. Les va a venir muy bien la opción. O lo sortean entre... Vamos por el segundo. Qué bien, qué buenos premios. Maximiliano Sotelo. Muy bien, Maximiliano Sotelo, la cajonera. Maxi Nuestro, virada de la comisión, buenísimo, buenísimo. Merecidísimo. Bueno, un equipo de música es el primer premio. A ver, ¿quién se lleva el primer premio? ¿Qué suspenso? Ay, llegó tarde. Elsa Schell. No la conozco, Elsa. Elsa Schell. Bueno, igual como sea, o capaz que sí, no sé, ahora no me acuerdo, el primer premio. Primero comunicarle a los ganadores que a partir de mañana yo hoy ya paso y le aviso a todo y mañana ya pueden pasar por la institución al retirado. A la mañana porque nosotros estamos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Bueno. Así ya pueden usarlo a fin de semana. Por supuesto, lo pueden usar. Y después te comunico que este, en abril es el sorteo final. Que son todos los premios, que tienen muy buenos premios. ¿Vos te acordás cuáles son aproximadamente? Y el primer premio es una orden de compra por 200 mil pesos y después, bueno, tiene para abajo 50 mil, todo en órdenes de compra. Muy bien, Chano. Después te comunico bien cómo es, porque ahora no tengo justo el humor acá, pero le comunico bien. Se espera ese momento. Y para ese momento venimos nosotros, ¿cómo lo van a hacer? Y ahí tenemos que hablar con la señora presidenta y la señora directora, pero ya lo hacemos. Igual, las cámaras acá registran todo. Este, digamos, lo que se ha recaudado, ¿ya tiene destino? Ya está todo gastado. Ya está todo invertido. Ya está todo invertido, porque como mes a mes entra recaudación, lo venimos gastando, porque realmente fue un verano de mucho trabajo, de mucha obra en la escuela. Así que ya está todo invertido, todo gastado. Bueno, felicitaciones, porque está muy linda la escuela. Siempre decimos que cuando venimos acá uno puede ver lo impecable, el mantenimiento, las cosas tienen color, ¿viste? Cuando vos decís, bueno, se ve que están, que se preocupan para que eso sea así. Sí, por supuesto. La verdad, voy a aprovechar la oportunidad, porque este trabajo y esta oferta de la rifa viene de la comisión de ACADME, digamos, con la colaboración de Luis Román. Pero en realidad, bien como lo dijo la presidenta, ya está todo invertido. Hace dos veranos que realmente la escuela no se cierra, porque se sigue con obras, y son obras que estamos necesitando o pidiendo hace varios años. Y ellos siempre escuchando nuestra demanda y tratando de poder responder lo que más pueden. Así que quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles a ellos profundamente. Queremos. Bueno, aprovecho de preguntarte, ¿acá cuándo inician y cómo inician el tema escolar? Y nosotros con Maricel ya estuvimos iniciando hoy, digamos, oficialmente, hoy jueves. Los docentes se presentan, el equipo docente se presenta mañana viernes 14. Así que a partir de ahí ya damos un inicio a la parte de las tareas pasivas, y después las clases inician el 2 de marzo. Hay un equipo de ordenanzas que ya también ha estado trabajando la escuela, y nos ha ayudado con esto también de la limpieza de las obras que se fueron realizando. Y como dijo Maricel, estuvo siempre abierto. Pero bueno, oficialmente mañana 14, como en todas las escuelas, se presenta el equipo docente. Bien, muchas gracias. Yo voy a pasar un aviso parroquial. A ver. Este, desde ACADME estamos organizando una futura feria, entonces queremos aprovechar, porque como siempre toda la ciudadanía nos está ayudando, y le hacemos una limpieza de roperos. Estamos pidiendo donaciones de ropa, calzado, cosas para el hogar, como para hacer una futura feria. No sabemos todavía si en marzo o en abril, depende la colaboración que tengamos. Y con eso terminaríamos de vestir el futuro taller de cocina, que ya te vamos a convocar cuando lo inauguremos, que va a ser en unos días. Bueno, ya que es todo prolijamente registrado. Sí, yo soy la que tengo que hacer el acta que, digamos, que plasma el sorteo que se hizo en este momento. Bueno, y qué bueno también ver mujeres y hombres dentro de esta comisión trabajar por igual. Bueno, a mí me tocó de tesorero en la repartija de la comisión. Y bueno, acá estamos colaborando con la escuela y manejando los números y tratando de colaborar en todo lo que podamos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.